La gente maravillosa, la gente de Sochabamba, Pampa Sochabamba, la gente de Ayabaca, mis amigos de Piura, la gente de Chiclayo, la gente del mismo Lima. Y ahora... ¡Eso es! ¡Para ti Perú! ¡Vamos a gozarlo! Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido, tú por no saberme amar, yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar, si ya no será lo mismo? Amor, seis sueños y goza grisal, seis sueños y goza grisal, ya nada podrá unir el reloj. ¿Cómo dice? Dime que me equivoqué, qué, 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 qué le faltó a mi cariño, hasta que tú me oroquen más, porque jugaste conmigo. Dime que me equivoqué, qué, 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 para anotarlo en un libro, total de mí nunca tendrás, ni perdón, ni olvido. Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido, tú por no saberlo. Dime que me equivoqué, qué, qué, qué le faltan, ni perdón, ni perdón, ni perdón, ni crusheduarelo. Que le faltó a mi cariño Porque tuve el duro que más Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para anotar en algún libro Tu tal de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido Es cumbia, es la gente de Ayabata La gente de Xochabamba La gente de La Pamba, Xochabamba Es cumbia, San, San, San Para ti Románxica Para ti Lima Hoy estamos gozando Perrigo Por favor, por acá Mi amigo Filmer Salamba y agüita al escenario, por favor Agua que me quemo 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 Agua que me quemo